Hubo otra explosión, ya son varias, y eso nos llama mucho la atención. Una explosión ahora en la taquería en la alcaldía de Iztapalapa. Esta explosión dejó tres lesionados. La causa pudo ser la acumulación de gas. La mañana de este lunes se registró una explosión por acumulación de gas en la taquería Tacontento, ubicada sobre Atanasio Sarabia y Teniente Fausto Vega en la Colonia Escuadrón 201 de la alcaldía de Iztapalapa, causando daños en una juguetería contigua y un salón de fiestas. El estruendo alertó a vecinos y locatarios, quienes ayudaron a sofocar las llamas. Acabamos de llegar, estábamos acomodando, en eso escucho que algo se cae, volteo y veo cómo las cortinas empiezan a abrir desde abajo. Y por inercia, no sé, pienso que esto va a explotar. Agarro a mi hijo, le digo, corre, y nos echamos a correr. Ya volteamos, vimos que se estaba incendiando adentro. Empezamos a desayunar y oímos el trueno y salimos toda la familia. La cortina estaba media levantada, pero estaba la lumbre. Júntense agua y todos corrieron a traer agua y les echamos harta agua y jalamos los, aquí los juguetes entre mi nieta y yo, jalamos los juguetes ahí, jalamos los anaqueles. Aunque no se reportaron daños mayores, dos personas que se encontraban cerca del lugar fueron alcanzadas por los vidrios rotos y una más resultó con cortaduras leves intentando remover escombros. Fueron atendidas por una ambulancia de la alcaldía y ninguna ameritó traslado al hospital. Una de las lesionadas fue Guadalupe, quien al momento de la explosión estaba atendiendo su puesto de periódicos y no alcanzó a resguardarse. Bien asustada, ahorita todavía me tiemblan un poquito las piernas y tembló orina todavía. Gracias a Dios estamos aquí. Al lugar acudieron bomberos y elementos de protección civil, así como el ejército y la Guardia Nacional, quienes establecieron un perímetro de seguridad que fue removido a las pocas horas después de haberse vitigado el riesgo. El cilindro o el tanque de gas donde se generó la fuga ya fue revisado, ya se cerraron todas las válvulas, ya se dan recomendaciones para mitigar el riesgo. El inmueble fue evaluado desde el punto de vista estructural, no presenta daños estructurales el inmueble. También se evaluaron viviendas aledañas al inmueble para ver qué situación presentaban y no hay daño tampoco en viviendas aledañas. Y hace como tres meses ya había pasado un incidente en ese restaurante, vinieron los bomberos, vinieron los bomberos y se calmó y ahorita mire, ya estuvo más duro. No quedó bien yo creo porque ahorita sí se sintió el pregadoso. Con imágenes de Adriana Reola, Telediario Mitzi Alejandra Zárate, Ciudad de México.